La idea era presentar ahora la Estrategia Nacional contra las Adicciones, que involucra a varias secretarías de Estado, a organismos de derechos de ciudadanos, como organismos internacionales. Aquí están presentados la Secretaría de Gobernación, Educación, Salud, Trabajo, Bienestar, Economía, Seguridad y organismos desconcentrados y descentralizados de estas secretarías, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste y la Secretaría de Salud en particular, porque la idea de esta Estrategia Nacional es cambiar completamente la narrativa, la idea y sobre todo el prejuicio que existe socialmente construido a partir de la guerra contra el narcotráfico, que como lo ha explicado ahora el licenciado Alejandro Encinas, pues ha sembrado de cadáveres nuestro país y la idea ahora es atender las causas de la violencia y en particular el tema de las adicciones viene a ser fundamental. Como explicaba el presidente de la República, venimos de épocas aciagas en las que se abandonó a los jóvenes, a los niños, a las familias, a su suerte, regiones enteras del país que estaban abandonados a su suerte. Entonces, la idea es recuperar y dignificar la situación de los jóvenes y los niños y en particular en materia de adicciones, pues se está estableciendo una estrategia que plantea la participación de todas estas secretarías y de estos organismos a partir de tres pilares que tenemos. Bueno, primero no vamos a dar la explicación completa de toda la estrategia, sólo es aquí la presentación, van a ser tres pilares de la campaña, que es de la estrategia, uno es educación y habilidades para la vida, es un tema central, sin información, sin educación, sin el conocimiento del cuerpo, sin saber qué provocan las sustancias en el cuerpo de uno, en su cabeza, en la mentalidad, no tenemos certeza de cómo combatirlas. En ese sentido, tenemos que incorporar en lugar de la persecución, la estigmatización o criminalización de las personas que usan alguna sustancia psicoactiva o droga, tenemos que buscar la dignificación, el respeto a sus derechos y la ayuda. Son personas quienes dependen para estar bien, consumir una sustancia, requieren de ayuda médica, requieren de ayuda social, requieren de la ayuda de la familia, de los amigos y no de la estigmatización, la persecución y la discriminación que han sufrido hasta este momento. Por eso, el pilar uno es educación, habilidades para la vida. ¿Puedo regresar tantito? El segundo pilar, la prevención, promoción y rehabilitación de la salud mental, es algo también muy importante porque el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, que son las principales drogas, que son legales, pero que son las que tienen consecuencias en la salud de las personas y también impactan el sistema de salud público, pues son la puerta entrada a otro tipo de sustancias que generan también problemas o pueden generar problemas a su consumo y que… problemas de salud, problemas familiares y problemas a la vida misma de las personas. Entonces, por eso esta situación de generar las condiciones institucionales se va a exponer de qué manera la Secretaría de Salud, el IMSS, el Issste, que ya tienen programas, van a ampliar estas clínicas, estos centros de rehabilitación, estos centros de información que existen en clínicas rurales, en hospitales, en clínicas de zonas urbanas y que se va a combinar también con el trabajo de los centros de integración juvenil que ya existen, como el trabajo de los centros que tiene CONADIC, de tal manera que podamos establecer una red de protección y de atención para la rehabilitación de las personas que necesitan una ayuda médica en caso de dependencia a estas sustancias. Y el tercer pilar es el de la comunicación y la información y se trata de una gran campaña que va a iniciar en los próximos días, que cuenta con la participación de especialistas, de gente que conoce, tiene muchos años trabajando en la materia y que contamos con la colaboración de cineastas, con creativos, artistas. Hay un grupo de beisbolistas, profesionales, algunos de las grandes ligas que van a participar en esta campaña de difusión para los niños, para los jóvenes, futbolistas, atletas que están relacionados con la Comisión Nacional del Deporte, que también es una aliada en esta tarea y que participarán. Por un lado, también van dando mensajes, son gente de referencia para las personas y también van a ayudarnos con sus mensajes. La idea de esta campaña tiene, digamos, parte de la idea de que no podemos atender o combatir la adicción o las adicciones a sustancias psicoactivas o al tabaco o al alcohol, dando, digamos, a través de los prejuicios o estigmatizando a la gente o poniéndonos, digamos, en la familia o en el salón de clases o en el centro de trabajo o en los espacios donde se reflexiona y se habla de estos temas, desde un principio de decirle a la gente qué hacer. Necesitamos construir un puente de diálogo. Por lo tanto, de acuerdo a los estándares internacionales, la Organización de las Naciones Unidas para el Combate de las Adicciones ha lanzado varias campañas muy efectivas, una que inicia con un proceso de encuentro, de diálogo, de acercamiento, que ellos denominan Escucha Primero, aquí en México la vamos a tropicalizar, como se dice coloquialmente, con un llamado a Escuchemos Primero, que es la manera en cómo podemos acercarnos. No hay manera de combatir este tipo de comportamientos sociales, de adicciones o de intentos de fugarse de la realidad, porque es a veces el dolor de una situación traumática, a veces la propia situación que enfrentan los jóvenes o los niños, pues a falta de apoyo recurren a los amigos y de ahí a otro tipo de situaciones que terminan las adicciones. Pero eso tiene que ver con el abandono y la falta de políticas públicas. Entonces, la idea en este primer llamado a la acción a la sociedad es Escuchemos Primero, que los padres de familia escuchemos a los hijos, que los hermanos y las hermanas escuchemos a nuestros hermanos, que los compañeros de los salones de clase en nuestras escuelas tomemos atención sobre nuestras compañeras y compañeros y podemos escuchar qué les pasa, que el maestro puede escuchar a sus alumnos, que la autoridad escuche también a los jóvenes, qué tienen que decir, qué están por las que están pasando, qué necesidades tienen y cómo podemos ayudar para que podamos vivir mejor en general. Este llamado a Escuchar Primero, pues no es solamente una consigna, un eslogan o un llamado a la acción, como se dice en las campañas, es también un llamado a la civilización, a la sensibilización, a decir que para poder resolver los problemas que tenemos necesitamos escucharnos, informarnos para poder actuar en conjunto. En este caso se trata de un llamado a la acción desde el gobierno, para que sociedad y gobierno y sociedad con sociedad podamos trabajar juntos para combatir las adicciones. Por eso, en este primer acercamiento de Escuchemos Primero, vamos a presentarles un material que es parte de esta campaña. Hay otras… se va a desplegar a lo largo del año todos los materiales en tiempos oficiales, en radio y televisión, va a establecerse campañas regionales, el próximo jueves vamos a explicar toda la estrategia, el consumo de sustancias no es igual en las regiones del país, hay lugares que concentran el consumo de ciertas sustancias, por ejemplo, la cocaína, en centros turísticos, en centros urbanos, por ejemplo, el uso de las metanfetaminas en el norte del país, el cristal es muy grave y que tiene que estar asociado con la falta de oportunidades a los jóvenes y niños en esas ciudades fronterizas o del norte, pero también a los procesos de trabajo, de explotación laboral, donde para poder desarrollar dos jornadas de hasta 16, 18 horas, pues hay trabajadores o trabajadoras que recurren a las anfetaminas o a otro tipo de drogas para poder soportar esas zonas de trabajo. Entonces, en esa complejidad se va a establecer una estrategia nacional que les vamos a explicar y en este momento sólo les dejamos un primer acercamiento a este llamado, a Escuchemos Primero, para poder resolver este asunto, que también tiene consecuencias en la inseguridad, en la desarticulación de las comunidades y por lo tanto también en temas de violencia y la economía criminal que rodea y alimenta este ciclo de violencia, que ya hemos visto las consecuencias con este tema de los desaparecidos, los muertos y con las circunstancias de inseguridad que están viviendo. Entonces, pasamos a ver un video con la salvedad de que el próximo jueves les vamos a explicar con detalle la actual estrategia nacional para invitar a la sociedad a sumarse a la cámara, a la radio y a la televisión, a los empresarios, a todos los actores interesados en hacer de este país un país mejor y en este caso de atender y escuchar a los jóvenes y a los niños. Muchas gracias. Cuando él entra a la casa, pues yo veo que él no estaba bien. Su mirada era así como extraviada, sus movimientos eran así como con mucho letargo. Yo noté que algo le estaba pasando, que no era alcohol. Empecé a descubrir su ansiedad, faltas puntuales a la casa, su incomunicación con nosotros, su alojamiento más con sus amigos y descubrí en su cartera el consumo. ¿Qué es lo que descubrió? Era cocaína. Yo empiezo la adicción a los 14 años, problemas con mis hermanos, mis padres. Enojo, frustración, tristeza, llanto. Quería ser escuchado. Quería que alguien me volteara y me dijera, oye, te voy a dar un abrazo. Decepcionado, intento fugarme en algo, ¿no? Intento calmar ese dolor y recurro a la cocaína en polvo. La que más me dañó fue la cocaína. Me acarrió muchas consecuencias. Demasiadas, al grado de empezar a robar. El mundo se le viene encima, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora, no? Mi hijo, o se va a morir mi hijo, o se va a quedar loco, o va a caer en prisión. Yo querer, ¿no? Aspirar a lo mucho estar en la cárcel, ¿no? Ser narcotraficante, tener poder, que la gente me tuviera miedo, me tuviera respeto. Para esto me quedo sin empleo, me quedo sin nada, ¿no? Como padres de familia, como que pusimos nuestro granito de arena, porque había violencia en el hogar. Pues tuve a punto de una sobredosis por crack. Tuve una taquicardia muy fuerte. Llegué pidiendo ayuda a mi casa, pero ya me sentía que me desvanecía. Todo mi cuerpo temblaba. Y así fue por lapsos, que yo dejaba las drogas. Y volví a recaer, y así porque yo estuve en cuestión de calle. Pues dije, no, pues si no estoy tan grave, ¿no? Mentira, estaba súper grave, ¿no? Por eso decido buscar ayuda. Nunca valoras lo que tienes hasta que lo empiezas a ver perdido. Hasta que empiezas a ver que las cosas ya no salen como tú quieres. Y obviamente hay dolor. Valoro el no estar con mis hijos. Valoro el hacerles sus leches en las noches, porque ya me pesaba. Ya cargar a mi hijo de un año. Me pesaba el desvelarme. El estarlos regañando. Ya no toleraba nada. Y ahorita es lo que más anhelo. El estar peleando con ellos. El abrazarlos. El estar jugando. Es muy importante pedir ayuda. Y decir, ya no puedo y necesito que me ayude. Tienen que hacerse ellos responsables de sí mismos, para que vayan apreciando su vida. Y tengan una dirección de proyecto de vida. Los abrazí, les dije que los quería mucho. Que lo iba a hacer para empezar por mí. Para recuperarme como persona y ser humano que soy. Creer en mí, a lograr hablar en público, de mejorar mis relaciones con mi familia. Quiero hacer algo para que también gente como yo, si es posible, que pueda evitar una vida como la mía. Cierras esa obra de teatro y tú le puedes poner el final que quieras. Le puedes poner un final feliz, un final dramático, un final de muerte. Lo más importante en la vida es cerrar ese telón de esa gran obra de teatro que llevas. Gracias. 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 Gracias.